¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri Vamos con otro unboxing, otro pack opening de Chromos En este caso tenemos esta colección espectacular, esta colección premium de Panini Llamada Priz o Prism, o siempre tengo el mismo problema a la hora de pronunciar esto, pero llamarla como queráis Prism, Prism, acabado de bien, pues ya está Estos sobres que ya sabéis tienen un precio bastante prohibitivo, 5€ nada más y nada menos que cada sobre Y que muchos me habéis preguntado, pero ya os confirmo de que no tiene álbum ni archivador Es una colección simplemente de Trading Cards Que al tener varias ediciones numeradas, pues eso hace que, claro, que completarla Solo completarla lo podrá hacer un número determinado de personas Porque habrá algunos que se queden sin esa card correspondiente Porque si hay tiradas de 300 cards limitadas o de 200 de cada jugador, pues habrá coleccionistas en todo el mundo Pues que no tengan esa determinada ficha No sé si me explico, me acabo de liar, pero bueno Más o menos me entendéis, ¿no? Por donde quiero ir Pues venga, sin vacilación, no me lío más Vamos a empezar a abrir estas cards de la Eurocopa Premium, esa colección súper chula De Panini Priz, que sigue un poco la estela De aquella también Priz que salió en el Mundial de Brasil Y también esa Select que ha salido de equipos internacionales Que salió en América y que no ha llegado a nuestro país ni a Europa Bueno, comenzamos con esta carta base de Marek Suchi Ahí está, la República Checa Docal, también la República Checa Carta base Los brillos así tan espectaculares que tienen Lenjani de Albania También carta base Y aquí tenemos una carta especial Pues os lo parece, vamos Os lo parece que son cuatro jugadores en uno De la selección croata El portero Subasic Luka Modric Darillo Serna Y Mario Mandjukic De los cuatro más destacados de la selección croata Vamos a mirar si es numerado o no Pues no, no es limitada Es esta carta con cuatro jugadores Ahí está De la selección de Croacia Y luego después tenemos A Gashi De Albania También carta base Y Zlatan Ibrahimovic La figura de selección sueca Que ya ha abandonado la selección Ya renuncia a la selección También en carta base Pues bien Un total de Una, dos, tres, cuatro, cinco Y seis cards Como indica el sobre por fuera Las que contienen Estos paquetes de Priz Por los que pagamos nada más Y nada menos que cinco brazos Así que ojito Gastaros El dinerito con esta colección Yo os diría que vale la pena Pero La verdad es que Vale, vale bastante Vale bastante Vamos aquí Abriendo Estas no No tengo que andar escondiendo Porque no tienen un código Jejeje Continuamos con Cristian Benteke Delantero de la selección belga Carta base Nani El ya jugador del Valencia También Carta base Con Portugal Alfred Finn Bogason El ex jugador de la Real Sociedad Entre otros equipos Que ahora están en Olimpiakos Con Islandia Carta base Y luego tenemos esta carta especial Esta sí que es especial Carta forward De Antoine Griezmann Con ese borde azul Ese brillo ahí Si lo podéis comprobar Pero Que no es numerada Esta es la número 26 Pero bueno No es edición limitada Numerada Ahí lo tenemos Carta forward De Griezmann Y luego después Otras dos cartas base Jimmy Durmaz Y Alexander Kertakov Con Suecia Y Rusia Respectivamente Ahí está Bueno Por ahora Nada reseñable En estos dos sobres Y vamos con el último De Panini Pritz A ver si Nos han salido rentables Estos 15 euros Nos hemos dejado En estos dos sobres 15 huracos 15 sobres Podríamos haber comprado De Nene Que conste Bueno Comenzamos con David De Gea Mortero de la Selección Española Carta base Jordan Henderson Que mal producio yo Jordan Henderson Ahí está Selección inglesa Carta base Camille Grosicki Polonia Carta base Y aquí tenemos Una otra carta Así un poco Distinta Ya no digo especial Digo distinta Porque tenemos A la República Checa A Peter Cech Toma Grosicki Y David Lafata Estos tres jugadores De Chequia De la República Checa No es carta numerada Pero es una carta Diferente Que saca aquí Panini Pritz Para las selecciones Y después Terminamos Con otros dos jugadores Carta base Kravets de Ucrania Y Viernasong De Islandia Como podéis comprobar Cartas base También Bueno pues con esto Terminamos la apertura No nos ha salido Ninguna carta numerada Ni firmada Ni nada por el estilo Ni trozo de camiseta Ni nada por el estilo Cartas Nuestra mayoría Cartas base En estos Tres sobres De Panini Pritz Que hemos abierto Vale Ya ahora cojo Guadal Pues nada Sin más Con esta introducción Por el medio Para que veáis Que la apertura De cromos Es también Lo más natural Del mundo Os dejamos Con el vídeo Un like Si os ha gustado Suscribiros al canal Por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En paugasol y de tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja Un móvil Tío No se Toy Gracias.